Necaxa se reencontró con la victoria. Los rayos lograron rescatar el triunfo de último minuto frente a Lobos Buap tras ganar por 1-0, en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la apertura 2018. Este resultado dio el segundo triunfo a la escuadra de Aguascalientes en lo que va del torneo, mientras que los poblanos sumaron su segunda derrota en el certamen. En la primera parte del juego, los licántropos lucieron mejor y fueron quienes insistieron más, sin embargo, no pudieron terminar con éxito las jugadas que lograron generar. Los pupilos de Francisco Palencia no pudieron aprovechar la ventaja de tener más jugadores en el terreno de juego, luego de que al 39' Luis Gallegos fuera expulsado, y en la recta final del cotejo dejaron ir empate que ya casi tenían en la bolsa, el anhelado gol para Necaxa llegó en el tiempo agregado. Al 90' más 2', Dieter Viralpando entró al área rival y sacó un dispano cruzado para vencer a Toño Rodríguez y así poner el 1-0 definitivo. Para la fecha 4, Lobos recibirá en la cancha del Olímpico Guapa Atlas, mientras que Rayos visitará el Estadio Morelos para medirse a Morelia. Más noticias en MSN El delantero de Pumas Matías Alustiza aseguró que nunca quiso salir de Atlas, Vídeo de Mediotiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes Mediotiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Mediotiempo de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Mediotiempo Un cancelar 0-0 Una 30 Configuración desactivado HDHQS Delo El delantero de Pumas Matías Alustiza aseguró que nunca quiso salir de Atlas El delantero de Pumas Matías Alustiza aseguró que nunca quiso salir de Atlas Mediotiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado No ha librado el descenso Mediotiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Mediotiempo 1-13 de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Mediotiempo 1-38 Arribas de Gozer Conflictivo Pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y la ovación Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente